¡Ay! ¿Pero por qué pasa esto? ¡Ah! ¡Ay! Disculpen chicos y chicas que estés renegando, pero lo que sucede es que había armado un video de invitación muy chévere para mi familia para una reunión virtual por fiestas patrias y... ¡no la puedo enviar! ¿Tan complicado es machucar el botón enviar? Quiero acceder a mi cuenta de correo, pero me sale clave incorrecta. ¡Escribe la clave correcta, pues! ¡Estoy escribiendo la clave correcta! ¡Te han hackeado! ¡No! ¡No puede ser! ¿Por qué alguien me hackearía? ¡Yo te dije que no abuses de las redes sociales! ¡Mis claves siempre son seguras! ¡Los robots ahora tienen datos de tus dedos, de tu cara, tus ojos, pestañas, cejas y hasta legañas! ¡Tocino, no exageres! Además, para tu conocimiento, hoy en día se utilizan claves de encriptación para garantizar el intercambio de información de un modo seguro. ¡Es algo así como... ¡Bienvenidos a la cripta! Son números públicos y privados que todos los que tenemos claves secretas utilizamos, incluso sin saberlo. Y para romper esas claves, los hackers tendrían que descomponer estos números públicos en sus factores primos. Y eso es casi imposible, porque esos números son enormes. Y sus factores primos son aproximadamente 230 cifras. ¿Qué son los números primos? ¿Son los números de tu primo de Chulucanas? Creo que voy a llamar a la profesora Gisela César. ¿La profesora también es tu prima? No, no es mi prima. Hoy es jueves de matemáticas y vamos a aprovechar esta situación de contraseñas olvidadas para que las chicas y chicos en casa comprendan lo que son los números primos y lo que implica descomponer un número en números primos y por qué es que con ellos los informáticos han elaborado estas contraseñas que nos dan tanta seguridad. ¡Tanta seguridad que ni uno mismo puede acceder a su propia cuenta! Pues ahora tú vas a acceder a un escondite y me vas a dejar hacer la clase. ¡Buenas tardes, profesora Gisela César! ¡Buenas tardes, Rodrigo! ¡Buenas tardes, chicas y chicos de primera de secundaria que están en casa! ¿Qué tal? ¿En qué puedo servirles el día de hoy? Justo el día de hoy he tenido un problema con la contraseña de mi cuenta de correo electrónico. Pero luego lo pensé bien y recordé que para que te hackeen una cuenta tienen que descifrar y calcular una cantidad de números imposibles sacándoles los factores primos y un montón de cosas que hacen mucho más difícil ese hackeo. Por eso, considero que deberíamos ser muy cuidadosos. Si es que vamos a utilizar redes sociales y vamos a brindar información personal, que sea la esencial. ¡Muy buen consejo, profesora Gisela! La responsabilidad debe ser la consigna. Y con respecto a la utilización de claves de encriptación para garantizar el intercambio de información que mencionaste, es a lo que llamamos criptografía. Y esto se puede descifrar descomponiendo en números primos ese número público y expresándolo como factores. ¿Qué es un número primo? Que implica descomponer un número, así como los números públicos que mencionamos en números primos. Ahora vamos a ello. Este tema tiene mucho que ver con el programa anterior sobre múltiplos y divisores. Empecemos por los múltiplos. Los múltiplos son los resultados, es decir, los productos, de una multiplicación de un número por todos los números naturales. Los múltiplos de 2, por ejemplo, son 0, 2, 4, 6, 8 y así hasta el uuuh infinito. ¿Por qué estos números son los múltiplos de 2? Porque multiplicando a 2 por todos los números naturales, empezando desde el 0, tenemos 2 por 0 igual 0, 2 por 1 igual 2, 2 por 2 igual 4, 2 por 3 igual 6, 2 por 4 igual 8 y así sucesivamente. De estas operaciones podemos decir que el producto de cada una de ellas es múltiplo de 2 y lo representamos formalmente de la siguiente manera. M subíndice 2 es igual a, abro llaves, 0, 2, 4, 6, 8, puntos suspensivos, cierro llaves. Muy buena explicación de los múltiplos. Ahora, ¿qué me podrías decir de los divisores? Son aquellos números que dividen a un número y cuyo residuo siempre es 0. Si quiero calcular los divisores de 8, por ejemplo, tengo que encontrar a todos los números que dividan a 8 y el residuo sea 0. Esos serán los divisores. Haremos una lista de los números del 1 al 8 para reconocer a los números que pueden dividir al 8. ¡Empecemos! ¿Al dividir 8 entre 1, el residuo es 0? Sí, porque 8 entre 1 es 8 y el residuo es 0. Entonces 1 es divisor. Al dividir 8 entre 2, el residuo es 0. Sí, porque 8 entre 2 es 4 y el residuo es 0. Entonces 2 es divisor. Al dividir 8 entre 5, el residuo es 0. No. Entonces 3 no es divisor. Al dividir 8 entre 4, el residuo es 0. ¡Sí! Porque 8 entre 4 es 2 y el residuo es 0. Entonces 4 es divisor. Al dividir 8 entre 5, el residuo es 0. No. Entonces 5 no es divisor. Al dividir 8 entre 6, el residuo es 0. No. Entonces 6 no es divisor. Al dividir 8 entre 7, el residuo es 0. No. Entonces 7 no es divisor. Al dividir 8 entre 8, el residuo es 0. Sí, porque 8 entre 8 es 1 y el residuo es 0. Entonces 8 es divisor. Gracias a estas divisiones nos podemos dar cuenta que los divisores de 8 son 1, 2, 4 y 8. Y lo representaremos de la siguiente manera. D subíndice 8 es igual a, abro llaves, 1, 2, 4, 8. Cierro ya. ¿Qué pasaría con los divisores de 40, por ejemplo? ¿Trabajarías 1 por 1 así como lo acabas de hacer? ¿40 veces repetir lo mismo? Un poco cansado, ¿no? Bueno, hay una manera más rápida para que no tengas que hacer un listado del 1 hasta el 40. Lo que podemos hacer es utilizar algunos criterios de divisibilidad para que tan solo viendo un número, sepas si un número es divisible por otro sin necesidad de hacer tantas divisiones. Primer criterio de divisibilidad. Un número es divisible por 2 si su última cifra, el de las unidades, es par. Eso quiere decir que todos los números que terminen en 0, 2, 4, 6 y 8 son divisibles por 2. Entiendo. Eso quiere decir que todos los números pares son divisibles por 2, ¿verdad? Segundo criterio. Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. ¡Uh! La tabla del 3 es la que tengo mejor memorizada. El número 120 y el 1,233 serán divisibles por 3. Habría que sumar sus cifras. ¿Qué opina? Sí. En el caso de 120 se suman sus cifras que son 1 más 2 más 0 y tenemos como resultado 3. Y el 3 es múltiplo de 3. Con eso tenemos que 120 es divisible por 3. Eso quiere decir que uno de sus divisores es 3. ¡Ajá! Entiendo. ¿Me deja probar con el 1,233? A ver, sumo sus cifras. 1 más 2 más 3 más 3. Y tenemos como resultado... ¡Nueve! ¡Ajá! Y nueve también es múltiplo de 3. Entonces, 1,233 también es divisible por 3. Tercer criterio. Un número es divisible por 5 si su última cifra, el de las unidades, termina en 0 o en 5. ¡Ay! ¡Qué fácil! O sea que 55, 195 o 1,421,385 son divisibles entre 5. Así es. Las últimas cifras son 0 o 5. Y si este te pareció sencillo, el último criterio de divisibilidad que usaremos ya será el colmo de la facilidad. Cuarto criterio de divisibilidad. Un número se puede dividir entre 10 si su última cifra, el de las unidades, termina en 0. O sea que el 10, el 200, el 5000 son divisibles por 10. ¿Por qué? 10 termina en 0, 200 termina en 0 y 5000 termina en 0. Podemos saber cuáles son los divisores de 40. ¿Te parece si inicias? Como termina en 0, ya sé que es par. Es decir, es divisible por 2. Y también sé que es divisible por 5 y por 10. Con ese 0 como última cifra, ya me dio 3 divisores. Y hablando de 3, vean. Sumemos la cifra. 4 más 0 es igual a 4. Y 4, como sabemos, no es múltiplo de 3. Así que el 3 como divisor, descartado. Ya está. Ya tengo 3 divisores de 40 al ojo nomás. Ahora, si dividimos 40 con los divisores que ya sabemos, nos vamos a dar cuenta de algo importante. 40 entre 2 es 20. Y esta división lo que nos muestra es que 20 también es divisor. Porque si dividimos 40 entre 20 es 2. 20 y 2 son divisores de 40. Claro, resolviéndome acabo de dar cuenta, cuando la división es exacta, el divisor y el cociente resultan ser divisores. Entonces, ahora, al dividir 40 entre 5, me da 8. Y eso quiere decir que 8 también es divisor. Si divido 40 entre 8, es 5. 8 y 5 son divisores de 40. ¡Se comprueba mi teoría! A ver, continúa con el 10. El último divisor que sacaste sin dividir. Claro, 40 entre 10 es 4. Y eso quiere decir que 10 y 4 son divisores de 40. Y como ya sabemos que el 1 y el mismo número siempre serán divisores, entonces tenemos que los divisores de 40 son... 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 y 40. Y ojo que también podemos comprobar que si multiplicamos desde los números del centro hacia afuera, el resultado siempre será 40. 5 por 8 es 40. 4 por 10 es 40. 2 por 20 es 40. Y 1 por 40 es 40. Es cierto. Del centro para afuera. Confirmadísimo. Que los divisores de 40 son... 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 y 40. ¡Excelente! Ahora que le hemos sumado estos criterios de divisibilidad a nuestros conocimientos sobre múltiplos y divisores, podremos resolver la pregunta inicial. ¿Recuerdas que me preguntaste? ¿Qué es un número primo? ¿Y qué implica descomponer en números primos? Lo respondemos en el siguiente bloque. Lo descubriremos al volver. ¡Se vayan! Y estos son los titulares altos de positividad. Un noticiero diferente. Un noticiero diferente. Con solo noticias positivas. Porque es ahora más que nunca que tenemos que ver el lado bueno de las cosas. No, no la hago con la negatividad. ¡Casi noticias! Comunidad adolescente al servicio informativo. Lunes a viernes, 4 de la tarde. Por TV Perú. Primero, mi salud. Estamos viendo Aprendo en Casa Secundaria. ¡Hola nuevamente! En la gran familia de los números hay distintos números. Los números naturales, los números racionales, los irracionales y también los números primos. Y no, no son los hijos de los números tíos. Un número primo es aquel número que solamente tiene dos divisores. El uno y el mismo número. ¡Ajá! Solo el uno y el mismo número. Y hablando del uno, ¿este es un número primo? Porque el uno es divisible entre uno y por el mismo número, que es uno. Me estoy mareando. El uno solo tiene un divisor, el uno, y no cumple la condición. Tener dos divisores. Por lo tanto, no es un número primo. Ok, ok. Ya entendí. El uno no es primo. Pero, por ejemplo, los divisores de dos son uno y dos. Es un número par. Lo comprobamos con la multiplicación uno por dos es dos. Dos es un número primo. Seguimos con los divisores de tres. ¿Cuáles serán sus divisores? Son uno y tres. Tres es múltiplo de tres. Y también comprobamos que uno por tres es tres. Tres es un número primo. Y los divisores de cuatro son uno, dos y cuatro. Porque el uno y el cuatro siempre estarán. Y el dos porque el cuatro es un número par. El cuatro tiene tres divisores. Ya no sería un número primo. Entonces, cuando un número natural no es primo, ¿cómo se le llama? Cuando hay números con más de dos divisores, los llamamos números compuestos. Los números primos solo tienen dos divisores. Y los números compuestos tienen más de dos divisores. De hecho, nos vamos a dar cuenta que los números compuestos nacen de los números primos. Porque son la multiplicación de ellos con otros números. Claro, por ejemplo, el cuatro es la multiplicación de dos, un número primo, con otro número, que en este caso es el mismo dos. Y por tanto, todos los múltiplos de dos son números compuestos. Y es por eso que todos los secretos en cuestiones de internet y en seguridad decimos que están creados en base a los números primos. Porque ellos son la base. Siguiendo sus metáforas de ingeniero de construcción, son los ladrillos con los que se construye el conjunto de números naturales. En virtud del teorema fundamental de la arimética, todo número natural puede construirse de forma única como producto de primos. Tiene que ver con que son primordiales, no que sean familia o algo así. ¿Crees que me puedas encontrar los números primos que hay entre el 1 y el 100? ¿Hallar los números primos del 1 al 100? ¿Voy a tener que analizar número por número? No, hay una manera más práctica utilizando un poco de los criterios de divisibilidad que aprendimos en el primer bloque. Aquí como vemos, tenemos una lista de los números del 1 al 100. Sabemos que no trabajamos con el 1 porque el 1 es divisor de todos los números. Como vimos, 2 es un número primo, pero 4, quien es múltiplo de 2, es un número compuesto. Eso quiere decir que todos los números múltiplos de 2 también serán números compuestos. Pasa lo mismo con el 3. Todos los números múltiplos de 3 son números compuestos, excepto el 3, que es un número primo. Pasa lo mismo con el 5. Todos sus múltiplos son números compuestos, excepto el mismo. Y lo mismo con el 7. Todos sus múltiplos son números compuestos, excepto el mismo. Estos son los números primos. Serán todos aquellos números que quedaron en blanco, sin tachas. Entonces, los primeros números primos son, cuenten conmigo. 2, 3, 5, 7, 11, 3, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 57, 69, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 y 97. ¡Aplausos, por favor! Genial, profesora Gisela, ha sido súper práctico. Ya me imagino a mí, sin saber esto, trabajando uno por uno, determinando si son primos o compuestos. El tema de los números primos es de interés para muchos matemáticos. Muchos de ellos investigan y están buscando establecer una relación para poder determinar cuáles son los números primos de los mil primeros números. ¿Ni los más grandes matemáticos han encontrado una relación para los números primos de los primeros mil números? No, no han podido. Pero no pierdo las esperanzas que uno de los chicos y chicas que están en casa, en un futuro podrían ayudarnos a encontrar la solución. Ya saben, futuros matemáticos y matemáticas del Perú. Ahora, Rodrigo, volvamos a la situación que originó todo este problema. ¡La contraseña de mi cuenta! ¡O el posible hackeo! Así es. Mira lo que hacen las personas para romper la seguridad de claves y contraseñas. Es descomponer un número en sus factores primos. ¿Cómo es eso de descomponer un número en sus factores primos? ¿Qué implica ello? Por ejemplo, elijamos un número de tres cifras y no de 230 como suelen tener las claves de Internet. Elijamos el número 120. Este número vamos a descomponer. Ahora vamos a empezar dividiendo ese número 120 entre el primer número primo, que es 2. Y como respuesta tenemos 60. Ahora 60. Como todavía se puede dividir entre 2, por terminar en una cifra par, dividimos entre 2. Y como respuesta tenemos 30. Ahora 30. Sigue siendo divisible por 2 porque termina en cifra par. Y tenemos como respuesta 15. Ahora 15. No termina en cifra par. No es divisible por 2. Pasamos a ver si es divisible por 3. Sumamos sus cifras. 1 más 5. Y tenemos que es 6. 6 es múltiplo de 3. Eso quiere decir que es divisible por 3. Y como respuesta tenemos 5. Ahora 5. No podemos seguirlo dividiendo entre 3 porque 5 no es múltiplo de 3. Y tenemos que 5 divide a 5. Y como respuesta tenemos 1. Llegó hasta el 1. Después de eso ya no se puede dividir más. ¿No es cierto? Así es. Ya se ha descompuesto 120 en números primos. A ver, déjenme hacer una descomposición con otro número. Ah, ya sé. 200. Pantalla por favor. Escribimos el número 200 y a la derecha dibujamos una línea vertical. Y empezamos. A un solo ojo vemos que 200 es divisible por 2 porque termina en 0. Como respuesta tenemos 100. 100 también es divisible por 2 porque termina en 0 teniendo 50. 50 se sigue dividiendo entre 2 porque termina en 0 y nos da 25. 25 ya no es divisible por 2 ni por 3. Pasamos a dividir entre 5 y nos queda 5. 5 se sigue dividiendo entre 5 y finalmente nos queda 1. ¿Cuáles son los factores primos de este número que nos ayudarán a desencriptarlo, mis queridas y queridos hackers de 3 cifras? Sería 2 por 2 por 2 por 2 por 5 y por 5. Estos son los factores primos de 200. Muy bien. Chicas y chicos, así es como las personas que rompen claves secretas lo hacen. Uy, felizmente la lluvia de preguntas llega por todos lados. Y a pesar de no poder acceder a mi correo electrónico, tengo mi WhatsApp. Me llamo Danfer Joseph Melgarejo Balabarca y envío este video desde Wancho. Y mi pregunta es, ¿por qué hay tanta admiración de los matemáticos del mundo por los números primos? Hay una característica que tienen los números primos que lo hacen muy importantes para los matemáticos. Y es que son números que nadie ha construido. Por ejemplo, para Euclides. Un matemático griego. Los números primos eran a la matemática como los átomos a la materia. A pesar de que existen diversos algoritmos, para tratar de encontrarlos, su aparición es aleatoria. Siendo así, impredecible. Muchas gracias, profesora Gisela. Hemos tenido un programa muy interesante aprendiendo sobre los números primos. Gracias a ustedes. Y ojalá puedas recordar la clave de tu correo electrónico. Hemos aprendido, entre otras cosas, que los números primos son aquellos que solamente tienen dos divisores. El uno y el mismo número. Los números compuestos son aquellos que tienen más de dos divisores y que el número uno no es número primo ni compuesto, ya que solo tiene un divisor. ¿Tu clave no será algo así como tu fecha de nacimiento? No, no. Mi clave no eran números. Eran letras. ¿Mayúsculas o minúsculas? ¡Minúsculas! Así somos los seres humanos. Podemos tener pequeñas fallas en el procesador. ¡Hasta la próxima! ¡Tá, tá! ¡Tá, tá! ¡No sabes, hay un premio de 100!